¡Ah! ¡Buenos días! ¡Nakamas, señor Quinto Emperador! Y hoy... Hoy se os lo traigo, Nakamas. Hoy... Hoy... Hoy toca. Hoy lo traigo. Hoy tendremos el placer de disfrutar, Nakamas, de un... Pero es que eso no es todo, Nakamas. Además de hoy poder disfrutar de una de las secciones que más nos gusta a todos, tanto a mí como a vosotros, además de eso... ¡Sorpresa! Voy a hacer un sorteíto. Os lo meto ahora aquí, así, como si nada, de estos tres tomos, un único ganador de los tres tomos, Nakamas. El tomo 99, el tomo 100 y el tomo 101, que todos conjuntos, ya sabéis, que hacen la mega super portada conjunta de la rehostia Santa Vida de su fucking mother. Están en japonés, traídos originalmente, pues, del propio país nipón y para participar, además de que el sorteo va a ser mundial, es decir, puedes participar desde Chile si te sale de la poronga, la única condición para participar es muy sencilla y es seguirme tanto aquí en YouTube como en Instagram, ¿de acuerdo, Nakamas? Lo dejaré ahí abajo simplemente mi Instagram, ¿vale? En la descripción. Entráis porque va a ser vía Instagram por donde me voy a comunicar con el ganador, ¿de acuerdo? Con lo que simplemente estar suscritos a mi canal de YouTube, aquí, el Quinto Emperador, y en Instagram, seguirme. Y ya está, Nakamas. Simplemente con eso, ¿vale? La cuenta de Instagram es under barra baja lópez con dos tetas, pero si pones Quinto Emperador en el buscador también te saldrá. Simplemente con estas dos condiciones, a partir de hoy, se abre el sorteo de estas tres joyitas de aquí y se cierra la semana que viene, ¿de acuerdo, Nakamas? Una semana concreto. ¿Hoy a qué día estamos? ¿Hoy estamos a jueves? Pues el próximo jueves yo hablo al ganador del sorteo vía Instagram. Una vez dicho eso, Nakamas, podemos empezar con este proceso. Una sección que todo el mundo conoce es un preguntas y respuestas, pero al Tito Quinto le gusta, le gusta decirlo así, de esa manera tan desestresante que a todo el mundo nos ayuda de manera psicológica. Nadie necesita un psicólogo teniendo un p*** el Tito Quinto. Nadie. ¿Que cómo funciona? Muy sencillo. Vas aquí abajo a los comentarios, pones tu preguntita y ya está. En el siguiente vídeo, igual hay suerte, igual no. Haru tiene el placer de estrenar este p*** con la siguiente pregunta. Hola Quinto, si te dieran la oportunidad de hacer un papel en el live action de One Piece independientemente del parecido físico, ¿a quién te gustaría interpretar y por qué? No te limites, sea ambicioso. Me gustan tus vídeos. Saludos. Saludos Haru, muchas gracias. Pues bueno, realmente es una pregunta curiosa, ¿no? Porque nunca me he visto en el papel, literalmente, de tener que interpretar a alguien. Pero si tuviera que participar en el live action, yo creo que me gustaría ser Shanks. Por varios motivos. Uno de ellos porque mis skills de movimiento, es decir, de dar patadas, de manejar katanas o de usar un tirachinas, son entre cero y nulas. Con lo que me gustaría más la parte, actuar un poco más a modo de diálogo más que de acción. Y Shanks, pues sabemos que es súper fuerte, sabemos que es la hostia, pero hasta el día de hoy no ha dado una hostia todavía. Entonces, por un lado, porque interpreto que sería un papel fácil, que no requiere tanta preparación a nivel físico de acción y nada del estilo. Y por otro lado, porque es un personaje muy importante en la serie y que incluso desde el minuto uno en el live action debería tener protagonismo con el tema de que le da el sombrero, utilizando el hack y el rey contra el rey marino, que habrá que ver cómo hacen eso en el live action. Y bueno, considero que es un personaje más de diálogo que de acción y además un diálogo puntual y muy épico, con lo que interpretaría a Shanks encantadísimo. Además, me parezco mucho, ¿no? Tengo dos brazos, soy moreno de pelo, igualito que Shanks. El Levi hace la siguiente pregunta y es esta de aquí. Hola, Quinto, como en este vídeo te preguntaron sobre la reacción de Luffy al conocer a Dragon, yo te pregunto lo mismo, pero con Usopp y Yasopp. ¿Crees que Usopp se impresionaría al conocer a la persona que tanto admiró o que igual le causaría un poco de rechazo tras abandonar a su madre que murió enferma? Es que realmente, a falta de que Yasopp tenga su momento de protagonismo para justificar esa ausencia que tuvo durante la infancia de Usopp, realmente muy cabrón, ¿eh? Porque de White tirada a la madre con Usopp enferma, encima muere. O sea, realmente Yasopp, a falta de ver qué ha pasado, realmente ahora de momento está como un cabrón. Sin embargo, yo no creo que esa situación se llegue a dar por la mente de Usopp. No creo que llegue a pensar este cabrón que me abandonó de pequeño, sino todo lo controla en plan ¡Wow! Este es el mejor o uno de los mejores tiradores del mundo y es mi padre y además está en la tripulación de Sanks, de un Yonko. ¡Wow! Seguramente esa sea su reacción. Yo creo que tirará más por el lado de admirar que por el lado de rechazar. Y de hecho sería un encontronazo, digamos, bastante diferente a como comenté la otra vez que sería el de Luffy y Dragon, que yo creo que va a ser un poco más irrelevante la reacción de Luffy ante Dragon. O sea, le va a sudar tres cojones que este sea su padre. Mientras que a Usopp dudo que se la sube. A Cerife hace la siguiente pregunta. ¡Perro! ¡Otra pregunta de Vegapunk! El Vergapunk. Puede ser que Franky haya perdido la memoria en su accidente con el tren y por eso no recuerda a Oden Roger y más concretamente a sus padres, entre comparéntesis Vegapunk. El hecho de que Kuma fuera modificado por este científico y que justo envíe a Franky a su isla natal me parece mucha casualidad. Un saludo y un beso de Boa Hancock. ¡Joder! A ver, es verdad que si te pones ahí a atar un poco de cabos, sobre todo con lo último que has mencionado, es bastante curioso, ¿no? Que Kuma mandara a Franky justo al anterior laboratorio de Vegapunk en la isla Karakuri. Pues, ¿casualidad porque Franky es cíborg, entiende un poco de ciencia y va ahí a mejorarse a sí mismo? ¿O es una actuación hecha de manera intencionada? Otra cosa es lo de la pérdida de memoria. Yo eso no lo creo. Para mí, Franky cuando se vio en el flashback que coincidió con Roger, con Oden y demás, realmente no llegó a estar mano a mano con Roger. Franky estaba como súper desinteresado de que estuvieran ellos ahí, estaba haciendo sus mierdas ahí, disfrutando y jugando lo que fuera, y fue Oden quien se le acercó. Y realmente, Oden... Yo creo que Franky por un lado no sabía que esa persona era Oden. Es decir, le vio, pero en ningún momento se refirió a que él era Kozuki Oden, y por otro lado, ya en Wano, en ningún momento se ha visto que Oden sea así. Me refiero en la actualidad. O sea, Franky no ha visto una imagen de Oden, no ha visto una foto de cómo era Oden. Entonces, no puede recordarle. Hostia, esta persona estuvo en Water 7. Con lo que realmente no es que creo que haya perdido la memoria, sino que Franky no era consciente de que en ese momento el rey de los piratas estaba ahí. Yo es lo que creo. David García hace la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sea la diferencia actual de poder entre el trío monstruoso y los almirantes? ¿Y en cuánto tiempo crees que alcance ese nivel? Pues... A ver... Es un poco... Es un poco difícil estimar por qué nivel andan los almirantes, porque hay gente, por ejemplo, que creen que están al nivel de un Yonkou. Yo lo que creo es que un almirante está un poco por debajo del Yonkou y por encima de las primeras... De los primeros comandantes. Es decir, por encima de Katakuri, de King y demás. Sin embargo, no creo que solo a Okiji, que solo Green Bull, que solo Kizaru, que solo Fujitora o que incluso solo a Kainu sean capaces de derrotar uno a uno a un Yonkou. Y Shirohige contra Kainu no cuenta porque Shirohige estaba ya reventado, estaba viejo, estaba moribundo. Fue a la guerra ya moribundo. Lo que pasa es que Shirohige es un puto monstruo. Pero realmente, un Kainu contra Kainu, tengo mis dudas de que Kainu, aun siendo el almirante más fuerte, pueda ganarle a Kainu. Entonces, una vez plantadas esas bases, de acuerdo, de que primero está el Yonkou, luego el almirante y luego la primera calamidad, comandante Dulce y demás... Claro, Zoro, por ejemplo, ya ha derrotado a King. Eso quiere decir que está igual o un poco superior a una calamidad. Sin embargo, Zoro ha quedado claro que no es capaz de derrotar a un Yonkou, como en este caso es Kaido. Con lo que creo que Zoro y Sanji, pues bueno, Sanji irá un poco de la mano de Zoro, poco a poco irán subiendo progresivamente. Creo que todavía no están al nivel de un almirante, pero están muy cerca de llegar a ello. Es decir, saldrán de bueno ya pudiendo dar un gran combate a los almirantes, pero todavía no capaz de derrotarlo. Sin embargo, tal vez el siguiente arco, depende cómo trascienda este arco, es decir, si hay acción, si hay mejoras de personajes, estoy seguro de que después de ese arco ya estarán capacitados para derrotar a un almirante. Arbe hace la siguiente pregunta. ¿Crees que la muerte que hubo en el leveling pueda ser de Kuma sacrificándose para sacar de ahí a los miembros del ejército revolucionario y a Bonnie o que pueda ser de otra persona? A ver, la muerte de Kuma cabe la posibilidad. Sin embargo, no creo que Kuma, siendo un esclavo como estaba siendo actualmente, o sea, Kuma, a pesar de ser lo que ha sido, realmente ahora mismo está en el nivel más bajo de la sociedad. Está siendo esclavo de un tenrubito. Entonces, que la muerte fuera de Kuma, no creo que hiciera, que hubiera revuelo por esa muerte. Me explico, porque ahora mismo solamente es un esclavo. En One Piece, cuando hay muertes, que hay pocas, pero cuando las hay, son trascendentales, son importantes. Tienen que haber algo que... O sea, que esa muerte repercuta en algo, que lleve a una consecuencia. Y en este caso, creo que Tiki es alguien muy importante y para mí es el que más probable... El que más probabilidades tiene para todo el mundo y es Kobra, el actual rey de Arabasta, ¿vale? La muerte de Kobra traería consigo muchas cosas. Bibi seguramente sea consciente de la verdad de esa muerte. La gente dirá que ha sido Sabo, que ha sido el ejército revolucionario, lo que sea. Eso dirá el gobierno. La realidad, que habrá sido el propio gobierno quien haya callado, quien haya silenciado, matándolo, a Kobra. De esta manera, Bibi obtendría el puesto de reina, ¿vale? Se pondría por encima en Arabasta, un reino que va a ser aliado de Luffy cara a la guerra final. Y que encima, ella seguramente sea la única conocedora de la verdad junto a los revolucionarios, pero obviamente a los revolucionarios nadie les va a creer. Y puede ser que ese sea uno de los detonantes para que Luffy se enfade y ponga ya rumbo hacia el gobierno para empezar a plantear el hecho de derrotarlos y de retirar ahí todo el sistema de los tenrubitos, del gobierno corrupto y demás. Con lo que yo creo que puede ir por ahí los tiros. Una muerte en One Piece tiene que tener consecuencias increíbles. Si no, no mueren. Ha quedado claro. Y Cobra puede ser un gran detonante para la guerra final. Y para terminar, este Sergio Pérez hace la siguiente pregunta. También interesante y queda para debate, yo creo. ¿Crees que tal vez el cambio que se está viendo en Kaido ya le pasó a Barba Blanca? Barba Blanca se puso depre y a través de combates contra Reyes recuperó su alegría. No lo creo. Para mí, Kaido y Shirohige son personajes muy diferentes, tanto desde su creación hasta el final de estos. Para mí, Shirohige siempre ha sido una persona soñadora, pero no soñadora en el ámbito de los D. Es decir, una persona que siempre, como ha sido huérfana, como no ha tenido una familia con la que avanzar y vivir, desde su momento uno, él quiso tener una familia. Y ese ha sido siempre su objetivo. Ha ido consiguiendo la familia. La consiguió bastante pronto, de hecho, después de los Piratas Rocks. Y desde entonces se ha cerrado su final siendo feliz. Shirohige yo creo que ya era feliz antes de que hiciera enfrentamientos con Reyes. Shirohige fue feliz desde que salió de los Rocks y formó su familia. Sin embargo, Kaido creo que es un caso bastante contrario. Kaido empezó siendo feliz y la felicidad se le arrebató en el momento en el que, a saber qué pasó, pero que hizo que pasara a entrar en depresión. Kaido empezó prometiendo ser Joy Boy, ¿vale? Era un tío alegre, se le veía en la cara, se le veía, como siempre os digo, ha habido capítulos del flashback de Kaido, de esos pequeños flashbacks, donde la cara de Kaido era más una cara de Roger que una cara de un malvado. Además, se menciona algo de Joy Boy. King menciona que tal vez Kaido sea Joy Boy. Y de repente de eso, pasamos a un Kaido amargado, un Kaido de mala hostia, un Kaido con depresión, que cura su depresión a raíz de beber. Es alcohólico porque está depresivo. Ha habido algo que le ha arrebatado esa felicidad a Kaido y se tuvo que agarrar al sake y al alcohol, básicamente como su vía de escape, entre muchas comillas, ¿vale? Puede ser que fueran los Piratas Rocks los que le trajo esa desesperación y esa depresión. Puede ser que fuera después de los Piratas Rocks, pues yo que sé, que tuvo alguna gran traición en la piratería o lo que fuera. Algo tuvo que hizo que cambiara de rumbo, se desviara y efectivamente dejara de prometer ser Joy Boy. ¿Por qué? Posiblemente porque Kaido no es un D, no ha heredado ninguna voluntad y simplemente empezó pues con un pequeño amago que acabó siendo nada, ha acabado siendo pues la criatura más fuerte del mundo, pero sin ser capaz de hacer las cosas que al principio quería hacer. Que básicamente era cambiar el mundo y vemos que él ni ha sido capaz ni lo será. Fue Joy Boy, fue Roger y sobre todo será Luffy quien cambie el mundo. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este, el cual espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis disfrutado, os recuerdo el sorteito. Espera que lo tengo para mí. ¡Ah, mai! Aquí lo tengo. Nakamas, si os suscribís al canal y me seguís en Instagram, ¿vale? Que será por donde os hable. Tiki, tiki, tiki. Aquí lo tenéis, Nakamasuelis. Entráis automáticamente en el sorteito que repito que es a nivel mundial y termina el próximo jueves. ¿De acuerdo, Nakamas? Espero que os haya gustado el videito. Si es así, regaladme un likecito. Y aunque no queréis participar en el sorteo, obviamente estaría muy agradecido si os suscribís a mi canal de YouTube. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!